Bueno, sí, la primera reunión formal, digamos, con el señor Intendente, porque ya hemos tenido otra previa antes de que la asumiera, en la cual ya le habíamos dado el panorama de la empresa, la situación financiera y económica que estábamos pasando, que es muy complicada. Fue, más que nada, tema tarifa, un atraso tarifario que tenemos nosotros bastante importante. Sí, nosotros tenemos un reclamo formal con eso, también hemos visto la posibilidad de poder trabajar a través de bacheo, sino de nosotros necesitamos que ingrese dinero. El municipio hoy no está debiendo, es verdad, se han hecho compensaciones en la cual hoy podemos negociar esto de decir, bueno, nos conviertan en bacheo, en obras, pero necesitamos recuperar todo el dinero que tenemos afuera para cobrar igual. El encuentro fundamentalmente fue formalizar la primera reunión del Intendente Merino con la administración de la cooperativa, con el Consejo de Administración, que formalmente no se había hecho. Eso fue fundamentalmente el motivo de la reunión. Cualquier situación y condición y decisión va atrás del contexto y la situación económica, social y política que tiene hoy la Argentina. A propuesta recién del Ejecutivo y a disposición, obviamente, de decisión de la cooperativa, la semana que viene va a empezar a contestar absolutamente toda la información que pide la nota del Ejecutivo. Pedimos, obviamente, que los números estén claros. También tiene que saber la sociedad de Trelew en qué se gasta, cómo se gasta y qué ajuste van a hacer también dentro de la cooperativa. Las tarifas son técnicas, no son políticas. Tienen que pasar por el Consejo Liberante, porque obviamente que se tienen que evaluar. Por eso planteo una solución. Hoy, cuando arrancamos la reunión, se da un hecho de que no, y que los costos, y que hace años, y que el gestión anterior, y el Consejo de Administración. No podemos estar una semana, diez días, un mes mirando para atrás. Lo que sí sabemos es que este problema es de hace veinte años, y no podemos estar veinte años más con este problema. Entonces, seguramente va a haber otra reunión, no la descarto. Quedamos justamente en esto, a ver qué números se pueden ajustar desde puertas adentro, y también, bueno, seguramente alguna reunión con provincia, porque también hay que decir que hay costos de la cooperativa que están asumiendo déficit de cooperativas del interior.